Foto, un splas encontrar la pareja perfecta no es sencillo, en primer lugar porque no hay personas perfectas en este mundo, pero si las hay aquellas que se pueden acoplar de una manera tan maravillosa que sería igual a estar con alguien perfecto, deberías quedarte con una persona que te complemente y de acuerdo a La astrología te puedes basar en tu signo para saber quién podría ser el más indicado, estos son los signos que de acuerdo al Zodíaco están destinadas a estar juntas, Foto, un splas leo y sagitario esta es una pareja explosiva que comparte muchos gustos e ideales, se complementan perfectamente porque ambos son muy pasionales y aventureros No se toman las cosas muy en serio y poseen una personalidad muy confiada que aporta mucha intensidad a su relación Sin duda, se trata de dos signos que han nacido para estar juntos, Cáncer y Tauro La personalidad cariñosa y sensible de Cáncer se llevará de maravilla con la serenidad de Tauro Cáncer suele ser un signo inseguro que necesita que le recuerden constantemente lo mucho que le quieren, que todo estará bien y que está yendo por el camino correcto Esto lo puede encontrar en Tauro, que siempre actúa de forma realista y para proteger a los suyos Estas cualidades combinadas los hacen perfectos el uno para el otro, Foto, un splas, Acuario y Libra ambos son signos de alma libre que aman ir más allá de los límites impuestos Acuario es sumamente inteligente y Libra es ingenioso y creativo, formando así una de las parejas del Zodíaco más geniales e increíbles Sin duda están destinados a estar juntos, Virgo y Capricornio estos signos se entienden de maravilla y pueden llevar una vida en la que ambos se apoyen mutuamente en todos los aspectos Por un lado Virgo es perfeccionista y por el otro Capricornio es serio y comprometido con las cosas que emprende en la vida Esta seriedad que ambos comparten les ayudará a vivir en armonía Foto, un splas Piscis y Scorpio Scorpio es un signo misterioso que encantará el corazón del soñador Piscis Ambos tienen una magia en sus personalidades que otros signos no tienen Por ello tienen todo lo necesario para formar una pareja muy buena Amor signos compatibles horóscopo Zodíaco relaciones de pareja